Bueno, veré si tengo ideas para el canal, ya que mi camarógrafo estrella se fue de viaje, me toca hacerlo a mi solito. Oye Sonessan, te vengo a invitar para unas chelas. ¿Le entras? Venga va, le entro a las chelas. Se van por chelas y no me invitan, que malos que son. Eh, sombrío, no es que no te invitáramos a ir, sino, lo que pasa es... Lo que pasa es que no te invitamos, porque justo íbamos a irte a invitar para ir, jaja. Si jaja, eso. Bueno chicos, ahí los veo en casa de Yesan para las chelas. Eh, pero antes sombrío, ¿por qué traes un traje elegante? Lo que sucede es que ahora soy conocido como sombrío vendedor de autos jaja.